Después de foguearse produciendo a los músicos más importantes del planeta, Alan Parsons inició un proyecto nuevo con Eric Wilson. Rondaba 1975 cuando esta nueva sociedad pensó en un proyecto que los involucrara sin entrar de lleno en el terreno de la dinámica musical de las bandas del rock. Alan era ingeniero y productor, y Eric era teclista y compositor. Y ellos dos, sumados a la participación de varios músicos de estudio y un grupo amplio de cantantes formaría ante Alan Parsons Project, para así darle otra cara al rock progresivo. Alan Parsons era ya a mediados de los 70 una de las figuras más importantes de la historia del rock, pues desde sus 18 años comenzó a trabajar como ingeniero asistente en Abbey Road Studios, donde obtuvo su primer crédito formal como ingeniero de sonido en el último disco de los Beatles Abbey Road. Después del enorme trabajo que realizó con el grupo, Parsons se puso en el mapa de Emi. Como una de las nuevas promesas de la industria entrado a los 70s, fue ingeniero de discos de Wings, de los Hollies y de Old Stewart. Pero dentro de todos sus trabajos realizó para muchos el trabajo de su vida. Y a pesar de que ya lo había hecho previamente, en 1972, Emi lo asignó para trabajar con Pink Floyd. El Dark Side of the Moon sería el proyecto que lo consolidaría como ingeniero de sonido. A sus 24 años era una de las personalidades más importantes de su rama. El disco vendió millones y millones y le dio una proyección distinta a Parsons, marcando el trazo de la carrera de Pink Floyd en términos comerciales y la de Parsons, ya que fue nominado al Grammy por su trabajo. Por su parte, Eric Wilson se había forjado desde cero. Empezó como pianista de acompañamiento en Glasgow. Y tras mudarse a Londres, tuvo contactos cercanos con Led Zeppelin, donde comenzó a foguearse con la industria. Empezó a componer y a producir. Y durante los 60s puso algunas canciones importantes en el mapa. Entrados ya los 70, Eric conoció a Alan Parsons. Parsons y Wolfson se conocieron en Abbey Road en 1974. Wolfson había hecho unos trabajos en el estudio que involucraban sus composiciones, por lo que comenzaron una amistad que tras varios encuentros pondría a Wolfson como manager de Parsons, dándole acceso a la producción de distintos discos. Ambos querían trabajar juntos y planeaban un nuevo concepto basado en álbumes conceptuales. En 1975, Pink Floyd buscó a Parsons para trabajar en Wish You Were Here, el seguimiento del Dark Side of the Moon. Pero con su proyecto en puerta, Alan rechazó a Pink Floyd. Y comenzó así su proyecto, The Alan Parsons Project. El dúo decidió grabar una composición de Wolfson que estaba inspirada en las obras de Edgar Allen Poe, mismo que se convirtió en el disco debut de The Alan Parsons Project, titulado Tales of Mystery and Imagination. En 1976, el grupo iniciaba una racha que marcaría un álbum por año. A Wilson se le había ocurrido la idea de hacer un álbum basado en el desarrollo de la industria cinematográfica, argumentando que si la industria del cine se estaba enfocando en los directores, Wilson sintió que el negocio de la música podría enfocarse en los productores. Publicado por 20th Century Fox y con contribuciones de músicos de pilot de Ambrusia, se convirtió en un éxito comercial. Ingresó al top 40 del Billboard, y la canción de Raven contó con la voz principal del actor Leonard Whiting. Además, el tema con el que se abre el disco contó con la narración del director Orson Welles. Pero esto fue hasta la reedición de 1987. La idea original del organismo era que Parsons y Eric Wilson aportarían la parte instrumental, donde en este disco los vocalistas invitados serían Arthur Brown, John Miles y Terry Silvester, y la portada sería diseñada por Hypnosis, mismos que habían trabajado con Pink Floyd o La Elo. Tras el éxito de su primer disco, la banda firmó un contrato con Arista Records. La popularidad del grupo seguía creciendo, disfrutando de una fama sorpresiva para el grupo en los Estados Unidos, Iberoamérica y Europa Central, sin tener demasiada relevancia en el Reino Unido. Huyendo de los tradicionalismos de la industria, el grupo se negó a tocar en vivo durante su apogeo. Y en 1977 lanzaron iRobot, el cual exploraba temas filosóficos relacionados con la inteligencia artificial. Del disco se lanzaron tres sencillos, Day After Day, Don't Let It Show, y el último, I Wouldn't Want To Be Like You, donde este tuvo un gran éxito en el Billboard. El disco llegó al número 9, y vendió más de un millón de copias, y siguiendo este ritmo habitual, el grupo se puso a grabar su tercer disco. Pyramid, lanzado en 1978, siguió las tendencias del progresivo, ahora centrado conceptualmente en las pirámides de Giza, ya que en el momento en el que se lanzó el disco, el interés por el poder piramidal y Tutankamón estaba muy extenso en los Estados Unidos. A pesar de tener menor éxito en ventas, les ajustó con medio millón de copias, además de ser nominado al Grammy. Y en Alemania forjarían quizás a uno de sus públicos más fieles, donde también vendieron medio millón de copias. Allá fueron disco de platino, al igual que en Canadá, quienes recibían con buenos brazos a su música. Yip siguió con el ritmo. Publicado en agosto de 1979, el álbum se centra en las fortalezas características de las mujeres y los problemas que enfrentan en el mundo de los hombres. Originalmente tenía la intención de centrarse en las grandes mujeres de la historia, pero evolucionó hasta un concepto mucho más amplio. Además, marcó la primera colaboración de Chris Rainbow como cantante. El instrumental que aparecía en el álbum, Lucifer, fue un gran éxito en Europa, y Tame If I Do alcanzó el top 40 en los Estados Unidos. Posteriormente, Parson y Wilson entregaron a su disquera un disco totalmente instrumental, provisionalmente llamado The Sicilian Defense, nombre tomado del agresivo movimiento de apertura en el ajedrez, posiblemente en una alegoría influenciada en su inminente término de contrato con la disquera. Misma que se negó a lanzar el disco. Visto como un intento obligado y a las prisas, años más tarde, Parsons diría que el disco nunca sería publicado. Y Wilson liberó solo un tema en el 2009, pero después de más de 30 años de espera, el disco pudo ser publicado en el 2014. The Turn on a Friendly Car, lanzado en 1980, representó la reconciliación del dúo con su disquera. El álbum conceptualizaba sobre los juegos de azar. La pieza, que da el nombre al título, era una suite de 16 minutos dividida en cinco pistas que cerraban el disco. Y Time, la primera aparición vocal principal de Eric Wilson, se convertiría en un himno. El disco alcanzó el puesto número 13 y vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo, siendo aquí para muchos el inicio del fuerte en su creatividad como conjunto. Impulsados por la inercia del disco previo, Eye in the Sky vino a catapultarlos a su punto más alto. Lanzado en junio de 1982 y grabado de manera análoga, el tema homónimo cantado de nuevo por Eric Wilson se convirtió en un estandarte del grupo. Número 1 y el último disco de platino para la banda en los Estados Unidos. Suave de principio a fin, fortalecido por sus ganchos melódicos y su textura. El disco más consistente de The Alan Parsons Project también marcaría su último aire. No sin antes dejar un poco más de buena música. Amunia Avenue lanzado en 1983 trataba sobre el posible malentendido de los desarrollos científicos industriales desde una perspectiva pública. El disco tenía Don't Answer Me como su carta fuerte comercial. Se convirtió en el último sencillo del grupo con repercusión en los Estados Unidos, alcanzando el top 15. Tras este éxito, el proyecto empezó a perder popularidad y las ventas de sus discos empezaron a disminuir considerablemente. Voltser Culture de 1985 estaba inspirada por el Uróboro, que simbolizaba el ciclo eterno de las cosas y el papel de la creación artística en un mundo dominado por la economía. Originalmente iba a ser un disco doble con Amunia Avenue, pero finalmente se editaron por separado. Durante esta época, un estafador suplantó a Wilson y le causó percances como, por ejemplo, hacer que músicos a quien ni siquiera Wilson conocía acudirán a sesiones inexistentes de grabación. Y esta anécdota inspiró la canción Somebody Outer. Stereotomy de 1985 iba más orientado a la reflexión de las presiones del mundo moderno. Uno de sus temas instrumentales, Where's the Warriors de 1987, fue nominada a los Grammy. El disco también marcaría el final de algunos de sus colaboradores, como la aparición final de David Payton en el bajo. Además de ser el primer disco desde su álbum debut en no presentar a Lenny Zacatec como cantante, quien había colaborado en 24 canciones en 8 discos del grupo. Finalmente, el décimo disco y con el que finalizó su contrato con Arista Records fue Gaudi, de 1987. Inspirado por el arquitecto Antonio Gaudi y el esplendor de su obra en La Sagrada Familia, título que define al principal tema del disco. Como cualquier grupo, cuando empezamos en 1975, estábamos tremendamente emocionados y excitados. Entrábamos en un terreno poco explorado y teníamos un montón de ideas que desarrollar. Lógicamente, en cada nuevo trabajo se hacía más difícil encontrar ideas frescas. Y tras 10 discos, estaba claro que nuestras ideas nos llevaban en direcciones diferentes, dijo Eric Wilson tiempo después. Froodiana, lanzada en 1990 e inspirada en Sigmund Frood, oficialmente se acreditó como el primer disco en solitario de Eric Wilson, pero contó con la participación activa de Alan Parsons en el proyecto, considerado para muchos como un disco más del dueto. En ese mismo año, el grupo ofreció su único concierto en directo, poco antes de su disolución definitiva. Durante los 15 años que estuvieron en activo, The Night of the Proms de 1990 fue la única ocasión, argumentando que su música iba enfocada más en la producción, y que tocarla en vivo era realmente difícil. Posterior a esto, la asociación se separó oficialmente. Wilson siguió su carrera enfocada en los musicales, y desde 1993 se creó The Alan Parsons Live Project, una nueva versión del grupo, en la que Alan Parsons se ejercía de músico y cantante, rescatando el nombre original con permiso de Wilson y alternando con Alan Parsons Symphonic Project o Alan Parsons Live Project. Contradiciendo sus declaraciones previas, Alan Parsons tendría bastantes años de gira, argumentando que el desarrollo tecnológico de los 90 le permitía tocar la música del grupo, cosa que parecía imposible años antes. Parsons y Wilson siguieron sus caminos separados, y el 2 de diciembre del 2009 a los 64 años, tras una larga lucha contra el cáncer, Eric Wilson murió, mientras que Alan Parsons siguió en constante actividad de giras, que lo ponen a rodar hasta el día de hoy. The Alan Parsons Project es uno de los casos de bandas más queridas de latinoamérica durante los 70s y los 80s, su impacto fue grandísimo, y tienen canciones que marcaron época en generaciones, por lo que con justo merecimiento son acreedores al capítulo de esta enciclopedia musical. Espero puedas compartirlo, y que le des like, y que actives la campana si uno lo has hecho, para que reciba las notificaciones cada que subimos video. Suscríbete, comparte y comenta, y escribe aquí abajo, a quien te gustaría ver en enciclopedia musical. Estás viendo La Hemeroteca, soy Alejandro Flores, y nos estamos viendo. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!